Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En este video os voy a enseñar como podéis devolver los cosméticos de Travis Scott Incluido los cosméticos gratis que pudimos conseguir en el evento de Travis En el concierto de Travis Scott, recordar que ahí nos regalaron una a la delta Aparte de más cosméticos, incluido un gesto totalmente gratis Y todo esto podemos devolverlo sin gastar ningún ticket de devolución Y bueno, esto sinceramente chicos, os debo decir que es la cosa más rara y más estúpida que ha hecho Fortnite O sea, lo digo totalmente en serio Así que quedaros hasta el final del video porque vais a flipar por completo Pero chicos, antes de nada, quiero mandar un saludo a los 3 cracks del día de hoy Que estaréis viendo por pantalla del video anterior Y si queréis salir en el próximo video, solo tenéis que poner un comentario en este video Con la palabra travieso el escotes Y le daré corazón a todos los comentarios que pongan esta palabra Y tendréis la posibilidad de salir en el video de mañana Y también tenéis que darle like al video y suscribiros a mi canal con la campanita activada Básicamente porque se agradece un montón Y además, si pones mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite Apoyas el canal y el contenido y la verdad, lo agradezco un montón De hecho, si me pasas una captura por Instagram o Twitter De que estás suscrito a mi canal y que utilizas mi código de creador También aparecerás por pantalla como los cracks que estás viendo por pantalla Pero bueno chicos, dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este video Básicamente, hace unos días, os voy a poner en contexto Básicamente hubo un concierto de Travis Scott en la vida real Obviamente, no fue en Fortnite, ojalá Pero hubo un concierto de Travis Scott en la vida real En el cual, pues, básicamente hubo un accidente Y esto, pues, realmente hablar de esto es un poco delicado Pero bueno, para que lo entendáis más o menos Hubo un accidente en el cual hubieron varios heridos Incluso fallecidos, pero bueno Básicamente, por culpa de este concierto Se tuvo que cancelar la llegada de Travis Scott a la tienda de Fortnite Y sí, esto es totalmente cierto Lo habéis escuchado bien La skin de Travis Scott La skin que tanta gente estaba esperando La skin que tanta gente ama Y que tanta gente quiere comprarse por el simple hecho de que es exclusiva ¿Vale? Porque solamente salió una vez y ya está Y no vamos a negar que es una skin bastante guapa Pues esa skin iba a salir el sábado pasado El mismo sábado cuando hubo el concierto de Travis Scott en la vida real Básicamente, lo que pasó fue que hubo este accidente Y en Fortnite iban a meter la skin de Travis Scott Y en el último segundo la retiraron de la tienda De hecho, recordaréis que ese mismo día El día del concierto Por así decirlo, como que hubo una especie de bug en la tienda De hecho, metieron la skin, la tienda diaria Y metieron el gesto de Outwist de Travis Scott Ese gesto duró muy poco tiempo en la tienda Ya que horas más tarde eliminaron el apartado de tienda diaria Solamente para quitar el gesto de Outwist de Travis Scott Aparte de esto, la skin de Travis Scott Estaba en los archivos del juego Prácticamente ya lista para salir en la tienda De hecho, recordar que la skin de Travis Se filtró que iba a llegar en su cumpleaños O en el día de Travis Scott En ninguno de esos días llegó El día especializado para poder meter esta skin Iba a ser el sábado Donde iba a hacer el concierto de Astroworld 2021 Pero por culpa de este accidente No llegó a la tienda de Fortnite Pero bueno chicos, esto ya lo comenté en un vídeo Pero mucha gente todavía no lo sabe Y pues la verdad que la mala noticia es Que ha pasado este problema en el concierto Y también que la skin no va a llegar a Fortnite En mucho tiempo Es muy probable que cuando se calmen las cosas Pues seguramente Travis vuelva a hacer un concierto O quizá no Pero es muy probable que cuando se calmen las cosas Vuelvan a meter la skin y sus cosméticos Ya que ninguna skin es exclusiva en Fortnite El propio Fortnite lo dijo Que las únicas skins exclusivas Iban a ser las de la temporada 0 Así que la skin de Travis volverá Pero seguramente cuando se calmen todas las cosas La cosa es chicos Que Fortnite ha metido una cosa muy extraña Una cosa muy, pero que muy estúpida O sea, ahora mismo lo vais a ver Y es que como estáis viendo por pantalla Este a la delta es totalmente gratis Este a la delta es totalmente free Lo podéis conseguir Se podía conseguir, mejor dicho, gratis En el concierto de Travis Scott Y también el gesto Pues la cosa es que Fortnite ha implementado El sistema de devolución de los cosméticos De Travis Scott Es decir, tú puedes contactarles Y pedirles que por favor te quiten O que te retiren este objeto De tu cuenta de Fortnite Obviamente esto lo han metido Pues porque si tú te sientes aludido O si te sientes mal Por lo que pasó en el concierto de Travis Scott Y no quieres tener los cosméticos en tu cuenta Pues puedes devolverlos Pero atención porque aquí viene por lo que yo pienso Que es realmente muy estúpido Ya que, pues bueno, obviamente Si tú, pues te sientes mal O te sientes, por así decirlo, aludido En lo que pasó en el concierto Pues sí, puedes devolverlo Pero si no te pones O no, mejor dicho No te sientes mal, por así decirlo O no quieres quitar tus objetos De Travis Scott De tu cuenta de Fortnite Esto es realmente muy random Porque puedes devolver el objeto El cual te regalaban en su concierto Pero si lo devuelves No pasa absolutamente nada O sea, conozco gente que lo ha devuelto Y no le ha pasado nada La gente se pensaba Que le iban a devolver pavos o algo Pero no Si devolvieran pavos Hacerme caso que hasta yo lo devolvería Pero es que no devuelven los pavos Solamente te dicen ¿Vale? Sí, te lo retiramos Entendemos la situación Y ya está Así que si cualquiera de vosotros Ha visto esta noticia en algún lado No os la creáis Porque no os devuelven ningun Ningunos pavos ¿Vale? O sea, es gratis Es un objeto gratuito Si tú lo conseguiste gratis Y lo devuelves ahora No te van a devolver Ninguna cantidad de pavos Porque no te lo compraste O sea, quiero que tengáis esto muy claro Porque mucha gente me lo ha preguntado Y mucha gente le ha pasado Incluso conozco gente Que lo ha devuelto Pensando que le darían pavos Y no le han dado nada Así que no lo devolváis Si no, pues queréis devolverlo Por cualquier tipo de situación ¿Vale? O sea, si no os pasa nada con Travis Scott No lo devolváis Porque no os van a dar pavos Y bueno chicos Realmente poco más que decir Quiero terminar el vídeo Diciendo que Fortnite China Ha cerrado F por Fortnite China No van a poder probar la skin No van a poder probar la skin de Naruto En Fortnite O sea, esto es realmente Muy pero que muy jodido O sea, imagínate Que estás a dos días De que salga La skin de Travis Scott O sea, a ver Madre mía La skin de Naruto No sé por qué hizo Travis Scott Sinceramente yo creo que ya Tenemos tantas ganas De que salga la skin de Travis Scott Que es que ya está Eh, en nuestra mente Está ya en nuestra cabeza Ahí metido Y no sale Pero bueno A lo que iba Imagínate que estás a dos días De que salga la skin de Naruto En Fortnite Y de repente cierran Tus servidores En China Solamente en China Pero imagínate ser jugador de ahí Y que de repente Cierren los servidores Y te quedes con cara de Eh, bueno La skin de Naruto Ahora qué Pero bueno Es lo que hay Fortnite ha decidido hacerlo Ya que no había ningún tipo de ganancia Prácticamente Y además Tenían que regalarles Pavos a los jugadores de China Porque solamente podían jugar Los fines de semana Y un total de 3 horas Era bastante tocho Pero chicos Poco más que decir Espero que os haya gustado un montón Este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo De Fortnite oficial En este canal Chicos Me despido Un saludo Chao, chao